Se aprendió la Fouring Se aprendió la Fouring Se aprendió la Fouring Aquí se prendió la forin, forin, forin y bajaron todas las yarin, 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 aquí se prendió la forin, 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 forin. Cuidado si te me quilla, la 40 se prendió, y pa'l de teo' yo traje pa'l de patilla' Yo ferreé hacia tu party con fudbot y dando estilla' Duro con el picón, el joto te te de patilla' Forry, Morry, 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 Morry. Aquí no me toques de queda' pa'l que te desgranou' Nosotros lo agastamos pero tamo' asegura'o La 40 está prendida' y el comando está ligado' Se le pasa una moña pa' que se quede callao' Fui tu caida a la luz, que es lo que es tu montana Nosotros la ponemos, nos hacemos coro con rana Nos robamos la llave y le prendemos puches grama Y si quieren partir ya se le echamos la buchana Aquí se prendió la... Tu almuerzo... Aquí se prendió la... Aquí se prendió la... Tu almuerzo... Tu almuerzo... Aquí se prendió la... Tu almuerzo... Aquí se prendió la... Tu almuerzo... Tu almuerzo... Aquí se prendió la... Hasta el otro día estamos ruling Estamos coronados porque ya no frenan las Yari Yo tengo las verdes, nada más nos faltan los feeling Van en cara más una nube como Greening Lighter, pásame el fuego pa' yo prenderlo Ese es un sonido que nunca te dejo el pelo Tu siempre me frenas porque yo a ti te lo pelo Te lo dejo rojo y tienes que ponerte hielo Y se prendió la... Tu almuerzo... Tu almuerzo... Y se prendió la... Foring... 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 Llevo la grande liga... Yo soy Rango el que la pone... El animal... Fumoti en la casa... El mago... Que lo ve... Jeffrey.9... Crow en el código... Dímelo Miguel Flow... Tiene la Ford y prendía eh... B2K... ML Music... Hablé con Abinadel... Y si acabó el toque de queda pa' el que tiene su cuarto... Listo...